hola qué tal bienvenidos al canal de profesor particular vamos con el tiro parabólico un ejercicio y ejemplo de este tipo de movimiento estamos en la serie de vídeos de física área cinemática bien el ejemplo nos dice un proyectil se dispara con una velocidad de 500 metros sobre segundo formando un ángulo de 45 grados con su horizontal como es tiro parabólico cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil de inicio vamos a recopilar nuestros datos iniciales que es velocidad inicial que son 50 metros sobre segundo nos recomiendan que usemos a la gravedad como un valor aproximado y de valor de 10 metros sobre segundo cuadrado voy a ponerlo aquí 10 metros sobre segundo cuadrado el ángulo que tenemos de inclinación es de 45 grados y nos piden la altura máxima es decir la h máxima como la altura se refiere a la y en el tiro parabólico necesitamos la fórmula de la altura máxima esta fórmula nos relaciona los siguientes datos voy a ponerle aquí la y máxima si aún no conocen las fórmulas les recomiendo ver el primer vídeo de esta serie donde deducimos todas las fórmulas del tiro parabólico o si no bueno pues simplemente vayan a un formulario para poder aplicarla sería b cuadrado seno cuadrado del ángulo sobre dos veces la gravedad entonces vamos aquí a hacer nuestra sustitución pertinente la altura máxima sería velocidad inicial que es 50 al cuadrado ya no pondré unidades por el seno cuadrado del ángulo teta que es 45 grados sobre dos veces la gravedad que es 2 por 10 entonces ya no voy a poner unidades y únicamente voy a hacer las operaciones 50 al cuadrado me daría 2500 seno cuadrado de 45 o aquí voy a hacerlo aparte para poder escribir aquí nada más el resultado si sabemos que el seno de 45 aquí voy a hacer este uso de este pequeño espacio el seno 45 es si lo hacemos en la calculadora nos da punto 707 pero matemáticamente se coloca como raíz de 2 sobre 2 esto lo sacamos de la trigonometría sin embargo ya sea que pongan el decimal punto 707 aquí y luego como es seno cuadrado lo elevan al cuadrado ese valor o matemáticamente y lo más exacto me daría seno cuadrado 45 pero el seno cuadrado de 45 tendría que elevar esto al cuadrado elevando el cuadrado me queda raíz de 2 al cuadrado sería 2 puesto que cuadrado con raíz se anula y el 2 de abajo que es 2 al cuadrado me quedaría 4 simplificado me quedaría mitad y mitad es un medio por lo tanto ese es el valor que tengo que meter aquí es un medio sobre 2 por 10 que me daría 20 hacemos operaciones de multiplicación 2500 por un medio es 2500 por 1 2500 entre 2 me daría 1250 que es la mitad de 2500 entre 20 ahora sí tenemos ya prácticamente nuestros datos finales vamos a ver entonces cuánto nos da 2500 entre 20 sacamos la calculadora para poder hacerlo y si ustedes ya lo tienen ahí prácticamente pueden ir verificando que el dato exacto bueno no nos va a dar exacto nos va a dar ahí por un aproximado lo único que haríamos sería 1250 entre 20 sería 62,5 o 62.5 entonces la Y máxima que hemos obtenido sería de 62,5 metros de altura por lo tanto el resultado aquí de Y máxima o altura máxima como nos planteaban en un inicio sería de 62,5 metros lo máximo que alcance este proyectil en altura en Y y bueno de esta manera vemos como empleamos una de las fórmulas a el problema de tiro parabólico si les agradó el vídeo y quieren seguir viendo más de este tipo no olviden suscribirse al canal compartir el vídeo por las redes sociales y regalarnos un like eso nos ayudaría demasiado accedan a la web de profesorparticularpuebla.com para tener acceso a más tutoriales de este tipo les dejo el link en la descripción del vídeo o en la esquina superior derecha de la pantalla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!